Fin de mes y comenzamos a hacer balances de lo que ha sido agosto, todavía quedan un par de horas como para bajarle la persiana definitivamente y obviamente que siempre nos damos una vuelta por una cuestión de lo sensible, de lo más sensible que tenemos, que es ir al súper, al almacén, que ir a comprar alimentos y están marcando una caída realmente muy pero muy fuerte hasta en los comercios de cercanía, en los almacenes, en los supermercados, lo mismo. Estamos en contacto con Juan Milito, que es el titular del Centro de Unión de Almaceneros de Rosario. Hola Juan, ¿cómo va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, contanos un poco cuál es la percepción que tienen desde el Centro de Unión de Almaceneros de Rosario, cómo ha pasado este agosto. Bueno, la verdad que es un dato de la realidad, más que una sensación o cualquier cosa, de la caída en el consumo general de la población. Porque ya no son los sectores más postergados, sino los sectores que uno denomina o denominaba clase media, donde ve el achicamiento en lo que compran diariamente y sobre todo a partir del día 20 del mes en adelante, cómo esto se profundiza, la caída en las ventas nuestras y por ende en el consumo de la población. Bueno, estábamos en un mes de julio, que si bien no fue bueno, nosotros creíamos que el amesetamiento se debía a que evidentemente los aguinaldos habían sido usados para la compra diaria, para lo que uno antes gastaba en un viaje o un electrodoméstico, la planificación del hogar que hacía la mejor calidad de vida. Hoy en el mes de julio se usó para solventar gastos y comprar comida. Agosto no fue así. Mirá. Sí, te escucho. No, 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 que el dato, digamos, de agosto aún se pronunció más. Sí, sí, mucho más. O sea, cuando se habla con los empresarios o gerentes de empresas, cuando uno se saca un poco el traje del éxito que deben tener para que sus empresas no decaigan, hablan de una caída de alrededor de un 25% de agosto en el consumo interanual, que también obedece a cosas como que el año pasado, a esta época, estaba en el 21% del IVA de devolución, si ustedes se acuerdan, que empujaba la venta y en el caso de la provincia de Santa Fe existía billetera Santa Fe, que tenía un 30% de retorno, que hacían las dos cosas juntas, un impulso al consumo y que tampoco está más y, bueno, en el marco de esto, de una recesión profunda, por lo menos acá en Rosario vemos que agosto la inflación de productos de alimento, bebidas y limpieza va a estar rondando entre el 4% y el 5%, que no es poco en un marco recesivo como este. Con el diagnóstico que tienen, lamentablemente números negativos hace ya tiempo y con cambios culturales, lo decimos siempre desde estos lugares, en cuanto a los hábitos de consumo, el fiado, por ejemplo, que manifestamos allí en el título, bueno, ¿qué hacer ante un esquema que parece que se va a profundizar por lo menos hasta el cierre de este año? ¿Hay herramientas, se hablan, bueno, de algunas acciones para tratar de cambiar esta génesis que tiene el consumo económico negativo en la Argentina? Bueno, yo les puedo decir lo que hacemos acá en Rosario, o sea, ante toda crisis profunda como esta se generan algunas oportunidades y en el caso nuestro, el, digamos, el decrecimiento del nivel inflacionario de dos dígitos a situarse en un 4 o 5% hace que, digamos, tengamos alguna previsión nosotros y podamos hacer, implementar en el caso de Rosario precios justos que estamos llevando adelante, que son, tomar por 30 días, que estaríamos empezando ahora de nuevo la semana que viene con precios justos de alrededor de entre 80 y 100 productos, donde el compromiso con empresas nacionales y muchas locales, sobre todo, y pymes, para que sostener los valores durante esos 30 días y hacer más previsible la compra de nuestros clientes, ¿no? Esa es una herramienta que estamos tratando de usar, estamos tratando de generar alianzas con algunos bancos para que haya días de descuento, bueno, todas esas cuestiones Hay que buscar alternativas, ¿no? Hay que buscar alternativas ante esta situación Juan, te consulto ante esta caída que se viene dando mes a mes, el tema de los puestos de trabajo de los almacenes, ¿lo están sosteniendo? ¿Corren riesgos? Corren riesgos. Hoy nosotros la verdad es que somos una especie que aprendió a sobrevivir ante grandes crisis, ¿no? Pero se están sosteniendo, hay un goteo de cierres, de ventas de comercio algunos históricos, pero hasta acá la mayoría son por las cuestiones de los alquileres de no renovación o de alquileres que subieron abruptamente y que hacen insostenible o imposibilitan a los comerciantes seguir adelante en la actividad pero todavía no hay un quiebre de los comercios profundos Lo que va a pasar ahora en la época estival con las tarifas de energía eléctrica que es donde más se consume en nuestros comercios, pasar, o sea, el aumento es de alrededor de un se cuatriplicaron las facturas de energía eléctrica Eso no se puede pasar a precios, ¿no? Porque estamos hablando Imposible trasladar Si el consumo decae y se traslada a precios, hay que hacer allí un equilibrio y una ingeniería, me imagino, ¿no? Es muy complejo Juan, muchísimas gracias como siempre por el contacto y por traernos la realidad de esto tan sensible que son los alimentos en la Argentina, un fuerte abrazo Gracias a ustedes Hasta luego